La vida es una moneda Quien la rebusca la tiene Ojo que hablo de monedas Y no de gruesos billetes Mi vida es un hoja en blanco Un piano desafinado Tiene dedos largos y flacos Y un manojo de palabras Solo se trata de vivir Esa es la historia Con la sonrisa en el ojal Con la idiotez Y la locura de todos los días A lo mejor resulta bien La gente sueña que sueña La calle sigue que sigue El taxi gira que gira El cielo y la ancha avenida Los días cantan la historia Del hombre al borde del hombre Los días cantan mañana Los días no tienen miedo Solo se trata de vivir Esa es la historia Con un amor y sin un amor Con la inocencia Y la ternura que florece a veces A lo mejor resulta bien Se nos inunda el asfalto De sensaciones profundas De sensaciones profundas Cosemos bien nuestro ahogo Que es nuestra imagen fecunda La vida es la vida La vida es una moneda Con la inocencia Con la inocencia Y la ternura que florece a veces A lo mejor resulta bien A lo mejor resulta bien A lo mejor resulta bien Eso que dice mi gente Con pocas palabras Y tantos misterios Andando caminos a veces inciertos Y siempre adelante Naciendo y muriendo Eso que inunda las calles Con cada mirada Con cada silencio El hombre que lucha Y construye sus sueños A veces ganando Y a veces perdiendo Eso que algunos regalan O venden en cuotas A muy bajo precio Sintiéndose luego Sintiéndose luego vacíos Por dentro Buscando razones Negando y mintiendo Eso que algunos escriben Y luego esconden Temblando de miedo Sintiendo la fuerza tremenda Del viento Que crece en oír su voz Eso que ronda en el aire En todos los tiempos Y todos los pueblos Y todos los pueblos Sembrando la tierra Golpeando el acero Buscando horizontes Pensando y sintiendo Eso que un día mi padre Trato de explicar Trato de explicarme Con tantos ejemplos Viviendo su vida A cada momento Mirando el destino Con ojos sinceros Eso que algunos regalan O venden en cuotas A muy bajo precio Sintiéndose luego Vacíos por dentro Buscando razones Negando y mintiendo Eso que algunos escriben Y luego esconden Temblando de miedo Sintiéndose la fuerza tremenda Del viento Que crece en oír su voz Eso se llama Libertad Eso se llama Ternura Se llama coraje Se llama locura Se llama mi amigo Mi patria Mi sueño Se llama mis manos Se llama te quiero Eso se llama Libertad Libertad Eso se llama Libertad Eso se llama Libertad Libertad Un saludo Un saludo Dio Me enamoré con esa tibieza que tiene toda tu piel Con la furia loca que solo vive el amor Ese amor que parte de todo, todo mi ser Me enamoré como solo un niño pequeño sueña el amor Como una paloma que vuela en busca del sol Para ser el ángel que implora por nuestro amor Me enamoré del clavel, del aire, de tu sonrisa, de tus caricias Por eso quiero darte mi vida Ay amor, por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor mi vida no vale nada Ay amor, por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor mi vida no vale nada Me enamoré como solo un niño pequeño sueña el amor Como una paloma que vuela en busca del sol Para ser el ángel que implora por nuestro amor Me enamoré del clavel, del aire, de tu sonrisa, de tus caricias Por eso quiero darte mi vida Por eso quiero darte mi vida Ay amor, por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor mi vida no vale nada Ay amor, amor, amor Por ti me juego el alma Por ti me juego el alma Sin ti ya no hay mañana Sin ti mi amor mi vida no vale nada Sin ti ya no hay mañana 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 Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado Déjame soñarlo, sé que eso no es cierto Porque lo cierto apenas es un instante Vivir de sueños es lo verdadero Dulce aroma de mi alma Sueño que se hizo realidad Niña, siempre solo mía Ser niña y amiga Mía, por siempre solo mía Ser niña y amiga Son tanto el recuerdo que llevo conmigo Esas quietas tardes que íbamos al río Para mirarnos sin decirnos nada Para querernos con nuestras miradas Hay amor más grande que el que yo te daré Hay hombre que te amé como yo te he amado Yo soy tan tuyo como tú eres mía Ya ni la muerte habrá de separar Dulce aroma de mi alma Dulce aroma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía, siempre solo mía Mujer, niña y amiga Mía, por siempre solo mía Ser niña y amiga haircuto de mi alma Mía, mejor de algún amor Morro Mía, siempre hasta el día Chau indignaría ¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste Con engaños y amargura, piéndalo despedazaste Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? Si tu franqueza esperaba ¿Por qué jugaste conmigo, prendas y te idolatrabas? Seguí guitarra, seguí, seguí como yo cantando Compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando Siempre del mundo olvidé, desengaños y amargura Pero lo que bombi si te prenda en mi alma perdura No hay remedio, ya lo sé, ¿para qué voy a negarlo? Tan deshecha tengo el alma que no te hice ir a buscarlo Cantando me pasaré, muy triste esta chacarera Puede ser que ya me alegre en el instante que muera Seguí guitarra, seguí, seguí como yo cantando Compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando Te digo adiós y acaso Te digo adiós y acaso No sé si te quería, no sé si te quería No sé si te quería o tal vez nos quisimos demasiado los dos Este cariño mío Este cariño mío Apasionado y loco Me loco Me loco Me lo sembré en el alma Para quererte a ti No sé si te amé mucho No sé si te amé poco lo que sí sé es que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa grabada en el recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré pero al quedarme solo sabiendo que te pierdo quizás comience a amarte como jamás te amé te digo adiós y acaso en esta despedida mi más hermoso sueño muere adentro de mí pero te digo adiós para toda la vida aunque toda la vida siga pensando en ti siga pensando en ti siga pensando en ti en esta despedida Canto tus ojos verdes de mirar dormidos Que guardan en tu cielo morena, morena, morena Cuando tú caminas, armonía de celos tiene tu cinto Por eso yo te canto morena, morena, morena La esfera sabía, te conocí muy cerca de la frontera Bajo la luna de Tartagal Y desde entonces mi dulce dueña, eres la reina de mi fatal Puerto Maduro, sabroso mango, de mi Argentina sol tropical Puerto Maduro, sabroso mango, de mi Argentina sol tropical Canto tus ojos verdes de mirar dormidos Que guardan en tu cielo morena, morena, morena Cuando tú caminas, armonía de celos tiene tu cintura Por eso yo te canto morena, morena, morena La esfera sabía, te conocí muy cerca de la frontera Bajo la luna de Tartagal Y desde entonces mi dulce dueña, eres la reina de mi fatal Puerto Maduro, sabroso mango, de mi Argentina sol tropical Puerto Maduro, sabroso mango, de mi Argentina sol tropical De mi Argentina sol tropical De mi Argentina sol tropical Y desde entonces mi dulce dueña, eres la reina de mi No, 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 no Ella decide cuándo es de día, ella maneja el sol Anda pintando toda la casa con trozos de creyón Rojo a los muros, verde al oscuro, sillón del comedor Y un poquitito de azul celeste, aquel mi corazón El amarillo tiene los vidrios y ella no entiende bien Cómo es que pierde sus hojas verdes, el paraíso aquel Píntame un árbol que no envejezca, pintar mi habitación Un árbol verde con hojas frescas, pinta con tu creyón Te necesito, dulce Daniela, alguien que pinte a ti Un mundo nuevo, pinta lunera, pinta dentro de mí Música Te necesito, dulce Daniela, alguien que pinte a ti Un mundo nuevo, pinta lunera, pinta dentro de mí Un mundo nuevo, pinta dentro de mí Cambia lo superficial, cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años, cambia el pasto en su rebaño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia el mar fino brillante, de mano en mano su brillo Cambia el nido al pajarillo, cambia el sentir una mar Cambia el rumbo al caminante, aunque esto le cause daño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia el sol en su carrera Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde en la primavera Cambia el pelo que la fiera Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor Ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo en esta tierra lejana Cambia todo cambia 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 Todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Yo puse el esfuerzo, y ella la desgana Yo el hondo silencio, y ella la palabra Yo senda y camino, y ella la distancia Yo puse los ojos, y ella la miraba Quise entre mis manos, retener el agua Y sobre la arena, levanté mi casa Me quedé sin manos, me quedé sin casa Fui raíz oscura, y ella tronco y rama Para que la cuenta del amor es humana Ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma Era todo viento, yo todo montaña Yo pura resina, y ella pura llama Una noche oscura Se fue de mi casa, cegaron mis ojos Para no mirarla, para no seguirla Cerré las ventanas, que la usuré las puertas Para no llamarla Para no llamarla Puse rosas negra, sobre nuestra cama Sobre su memoria, puse rosas blanca Y a la luz difusa, de una madrugada Y a la luz difusa, me quité la vida Para no matarla Para no matarla Yo lo puse todo Vida, cuerpo y alma Ella Dios lo sabe Nunca puso nada Si yo miro al fondo De tus ojos tierno Se me borra el mundo Con todo su infierno Se me borra el mundo Y descubro el cielo Cuando me sangruyo En tus ojos tiernos Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones, siempre no voy Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Si yo me olvidarán Si yo me olvidara De lo verdadero Si yo me alejara De lo más sincero Tus ojos de cielo Me lo recordaran Si yo me alejara De lo verdadero Ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones, siempre no vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Si el sol que me alumbra Se apagara un día Y una noche oscura Ganara un día Ganara un día Ganara un día Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, me iluminarían Tus ojos sinceros, mi camino y guía Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones, siempre no vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo La, 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 la nada La, 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 la La, 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 la Quiso volar, igual que las gaviotas Libre en el aire, por el aire libre Y los demás dijeron, pobre idiota No sabe que volar es imposible Más en el sol, sus sueños hacia el cielo Y poco a poco, fue ganando altura Y los demás, quedaron en el sueño Guardando la cordura Y construyó, castillos en el aire A pleno sol, con nubes de algodón En un lugar, a donde nunca nadie Pudo llegar, usando la razón Y construyó, ventanas fabulosas Llenas de luz, de magia y de color Y convocó, a donde de las cosas Que tiene mucho que ver con el amor En los demás, al verlo tan dichoso Cundió la alarma, se dictaron normas No vaya a ser, que fuera contagioso Tratar de ser feliz, de aquella forma La conclusión, es clara y contundente Lo condenaron, por su gibladura A convivir, a convivir, de nuevo con la gente Guardando la cordura Por construir, castillos en el aire A pleno sol, con nubes de algodón En un lugar, a donde nunca nadie Pudo llegar, usando la razón Y por abrir, ventanas fabulosas Llenas de luz, de magia y de color Y convocar, a donde de las cosas Que tiene mucho que ver con el amor Concluye aquí La historia del idiota Que por el aire Como el aire libre Quiso volar Quiso volar Igual que las de la piota Pero eso es imposible O no, no La, 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 la ¡Gracias! 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 La niña del agua tiene de escamas la cabellera Tu guitarra pescadora tiene el cauce de tus penas Y hay un anzuelo clavado en tu boca de madera Pescador y guitarrero, el tiempo es como un dorado Que se nos va de la mano cuando menos lo esperamos La niña del agua tiene de escamas la cabellera Y una lágrima que moja la trenza de su leyenda La vida también es río que va golpeando la piedra La niña del agua tiene de escamas la cabellera Pescador y guitarrero